Pero los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín, dando a conocer que iban a parar los trenes. Eso, ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías allá en Michoacán, varios días, no sacaron ningún boletín. Estas fueron las palabras del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, a través de la conferencia de prensa La Mañanera, del pasado 20 de septiembre del presente año. Por la mañana del pasado martes, 4.300 migrantes llegaron a la ciudad de Torreón, Coahuila, con el motivo de transbordar uno de los trenes que salen hacia el norte para continuar con su viaje, cruzar hacia la frontera y completar su sueño americano. Para uno, de verdad, bastante nostálgico, porque nosotros venimos de sufrir demasiado en el camino, en esos trenes uno viene arriba, la intemperie, agarra lluvia, frío, sol, en fin, el hambre que se pasa. De hecho, hemos cruzado tantos países, como ocho o nueve países para llegar hasta aquí. Entonces, después que ya uno llegue aquí como casi a la recta final, se podría decir, y le digan a uno que no, no puedes subir, no puedes pasar, imagínate, casi uno. Uno ya sin dinero, cansado, con hambre, a veces los niños se enferman. Hay demasiados niños pequeños, o sea, de meses de nacido, pasando necesidad. El desespero y esa cosa, uno quiere como que llegar a la frontera de Estados Unidos y entregarse. Y en nombre de Dios, que bueno, acepten a uno. Yo estoy con un derecho, estoy con usted, como les comenté, estoy con mi esposa y mi hijo. Y solamente buscando una mejor calidad de vida, porque nuestro país prácticamente está declarado en alerta roja. Aquí no nos está viniendo a molestar a nadie, ni a complicarle la vida a nadie, ni a hacerle daño a nadie, ni mucho menos. Bueno, y mayormente puede ver en todos lados, hay familia, o sea, padres con sus niños, o sea, tratando de buscar una mejor calidad de vida. Puede ver en todos lados, que en todos lados hay una fundita de pan, con gaseosa, con cola, como le quieran llamar, o sea, no hay comida como tal que pueda alimentar a las personas, ¿cierto? No vinimos aquí, o sea, a exigirle nada a nadie. Nosotros no estamos valiendo por nuestros propios medios. Aquí nadie nos ha regalado nada, ni nos ha brindado ninguna ayuda de derechos, o sea, solamente nos ha tocado descaminar y sufrir más que todo. Sin embargo, la empresa Grupo México Transportes, Ferromex, emitió un comunicado donde establece que se vieron obligados a suspender movimientos de trenes de carga, para proteger la integridad de personas migrantes, pues en el mismo documento señala que en el patio de operaciones ferroviarias, en la ciudad de Torreón Coahuila, se encontraban más de 1.500 personas. Además, se detalló que la suspensión de sus ferrocarriles equivale a 1.800 camiones de carga, se da ante el serio riesgo que corren las personas migrantes. El director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, Iker de Luisa Plazas, declaró la posición que tiene la empresa ferroviaria sobre la situación descontrolada de los migrantes centroamericanos. Ferrocarril de carga no está hecho, no está diseñado para llevar gente, entonces no hay ni de dónde agarrarse, ¿no? Entonces, existe un grave riesgo de la integridad física y o del peligro de que pueda correr la vida de aquellos que suben de esa forma. El lunes informábamos que había en unos cinco puntos de la geografía nacional, pues desde centenas o miles de personas, 500, 800 mil personas afuera de las terminales ferroviarias, ya abordando los trenes. Por lo cual, se frenó el movimiento de 60 trenes que venían del sur al norte, lo que generó una afectación en el traslado de mercancía como granos, automóviles, autopartes, productos terminados e hidrocarburos. Por la mañana del jueves, pararon tres horas los trenes, debido a que se instalaron seis góndolas para transportar a las personas migrantes, para que viajaran más seguras. Perromex tomó esta medida para salvaguardar la seguridad de las personas migrantes y notificó a sus clientes sobre las afectaciones temporales en el servicio de carga, con el objetivo de minimizar las interrupciones en las cadenas productivas, el abasto y el comercio internacional. Con imágenes y edición de Jesús Delgado. Reporto para Canal 6 TV, Itzel Sánchez.